y qué tal amigos de youtube un vídeo más para ustedes un truco bastante sencillo bastante pequeño pero a su vez también muy productivo vamos a ver qué es lo que hace posible este tweak se llama x key es un tweak bastante productivo y qué es lo que hace que al momento de que nosotros estemos en una aplicación que tenga la opción de teclado nos va a expandir el teclado nos va a poner una línea más con los números para que nosotros podamos fácilmente escribir escribes y si quieres poner un número pues ya no tendrías que irte a acá las opciones así mismo te da los signos en la segunda opción y ahí te da varias varias opciones este tweak es bastante bastante productivo no trae opciones de configuración simplemente lo instalas y ya lo podrás usar así de sencillo x key está disponible en la repo de big boss tiene un costo de 99 centavos pero ya saben con omar de iphone solutions monterrey se los proporciona totalmente sin costo lo pueden instalar de la repo de insaneli hay puntocom aquí les voy a dejar la repo lo instalan de insaneli hay puntocom sin ningún costo un tweak bastante sencillo bastante útil y pues así de sencillo no denle like si el vídeo les gusta suscríbanse recomiendenlo a sus amigos y nos vemos en el próximo vídeo les recuerdo que será muy pronto